¿Qué tiene que ver si uno es negro y se casa con una negrita? ¿Qué tiene que ver eso? ¿A tener cucarrones ayer? ¿A tener cucarrones ayer? ¿Qué les derrisa y se quedan calladitos? Elena es una que ha dicho que la familia más fea de los niños fue la de ella Dijo hace muchos años, pero ¿y quién la mandó a cargarle? Yo quiero mucho mi color y el carron vivo de salud y yo vivo muy discos en eso No, pero tampoco así una mujer negra Una mujer negra, una mujer negra, una mujer negra con un hombre negro y que van a tener a chocuar ¿De dónde va a salir un tío blanco? Se va también, dice que se me va a decir que no haya familia y que la cámara con la cara Entonces usted se metió con mi abuelo porque era blanco A mí no, a mí no me gustaron los hombres de los niños Porque mi papá negra soy yo Ellos tienen consejos de que los romanos de los monedos de los monedos Pero ¿y qué mandó a la mamá a hablar en una noche de frases? No, es la más negra de la que no era Ah, no, disculpe, entonces no eran blancos ni los robos ni los robos ni los robos mi apuesta principal yo lo vi vea, haga de cuenta a Roy haga de cuenta a Roy no le voy a la escuela ah no, entonces usted tiene una novena ya veo que usted es ciega No, él ha sido negro toda la vida Igual a los hijos Claro que yo hago más negros en España No, y no solo negros No, deos ¿No sabes que usted está contra los reos? Sí ¿Cómo voy a estar yo con los reos? Yo voy a ganar un reo No un camino Yo tengo el horror por delante Yo veo el de esta delante Ya, Erick, yo una vez tenía así Y yo tenía un novio de Your Name Y eso de recuerdo en la vuelta ¿Sabes qué tía? Ahora, ahora Ahora lo decuente todo Ahora va a ser los ayunas Ah, pero este es mi cochina No, no es la lora Ah, cochina no ¿Por qué cochina? ¡No! ¡Ah! Porque uno cansado de la vida Y de ver tantas cosas Y para no hablar para allá otro viejo No respete muchachos Un muchacho Un muchacho Un muchacho Si usted tiene casa Carro y placas El de arriba Si quiere a cuidarla A cuidarla para que le deje Pero no, pero no espere caer No, yo tengo mis sentidos todavía mías No, yo tengo mis sentidos todavía mías Yo, yo soy muy vieja pero todavía pienso No, yo se cambio un día Y un muchacho pa' qué Un muchacho pa' qué Pa' acá Pa' acá Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Yo no fui a estudiar porque yo toda mi vida he hecho mala gana Casi Salgo pa' al centro Si tengo plata Pero no tengo dinero Usted me deja ir Vea yo voy a ir Fue de una luna Y no, nunca en mi vida No, no, no No, no No, no No, no No, no No, pero Pero que no Eh, eh, eh Pues mi hijo me dio Pero usted puede ponerle de solo O esposo Y tengo persona que quede sola Yo no lo he querido Porque no he querido Pero a mí me está diciendo Yo no he querido Pues no lo he necesitado Ay no Pero yo no vivo amargada Hay que ser feliz en la vida Hay que ser feliz en la vida No, es que Respéteme que yo no vivo amargada Yo lo único que necesito es plata pa' Pa' comerme lo que me la gana Pa' comerme lo que me la gana Y pa' irme Pa' Plata Pa' moverme Y pa' comer Y no estar dependiendo de nadie Ay Pero que yo Pero que yo Pero que yo Yo no necesito compañía Es ya que me de miedo Como usted ¿Cómo le parece? No Uno bien viejo Que ya Que ya quieres que le hagan todo Y otro viejo Es bien mandor Y le embarguen Y siempre bien cintón No No olvídeme Yo papá Tuve una vez Y lo sentí muy joven Y yo Yo viejo no No me gusta Pero eso Pero eso no quiere decir que Usted odia a los negros Pero ¿Quién está diciendo que los odia? Dice que Él es con su hija novia negros Mi novio negros Le tengo alegria Ya que usted resiste Bueno Y acepto Y acepto Cuando 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 Si no se me va a ser negra Cuando Cuando Yo no soy orgullosa de ser negra Es muy orgullosa Si Estaba a hacer desparruyo Yo no tengo de ser negra El sueño Le digo yo a mi mamá, usted no baña, pero yo sí voy y los saludo. ¿Cómo está don Roberto? ¿Cómo está Martita? Yo no, cuando lo esperaron fui, porque yo sabía que lo llevó, también tenía ese mismo puesto. Pero yo creo que hacía más de siete años que yo no iba. Sí, antes de morir de Nelly, yo decía antes de ir a Nelly, me voy a ir allá. Y el viejo Roberto pasa un negro y se ha pues conocido, y dice que ahí pasa un negro y lo escucha. Y yo no recibo una limonera o alguien negra. Y el viejo le echa su... Pero ese orgullo sí lo tengo yo, de donde no quieran los negros, yo no voy porque yo no necesito. Ella viene aquí, cuando quiera ver la mamá, que venga aquí. Y ellos cuando muero Nelly, todos fueron, todos. La hermana de... La hermana tiene un caminador. La familia de esos han ido a... Pero a que Alacana no quiso venir, ya que Alacana de Carlos no quiso venir siendo... No, hay blancos que le quieren los negros. Yo tengo una amiga, una amiga, que ella es profesora, ella es un mayor, nunca dejó de trabajar como profesora, que tuvo... Pero tuvo un niño que dijo que tiene la reunión real de él. Y hoy en día es profesional de esto, y también de... Tiene profesional de Cuenza. Y ya tiene un niño como un niño como Saúl, y él es un médico de la fuerza de la madre, es un médico cirujano, pero haces en el radio. Y él es para el grupo de Saúl. Y ella es blanca y yo era luna de tu hija.